¡Hola, hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Jordi y sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Como ya viste en el título del vídeo del día de hoy, traemos bastantes, bastantes noticias, traemos bastante información. Así que bueno, ¿qué les parece si para ya no hacer esta introducción más larga? Comencemos con este vídeo. Y vamos a comenzar con las noticias bonitas, agradables, las noticias que nos hacen tener un día contento, un día feliz, ¿por qué no? Así que vamos a empezar con que vaya, vaya, hoy es el día de los cumpleaños. Y digo que es el día de los cumpleaños porque bastantes personitas de redes sociales hoy están de fiesta, hoy están de celebración y pues están celebrando sus cumpleaños. Vamos a empezar con la más importante para mí, para mí, porque pues es una persona con la que he hablado, es una persona que crea contenido y es una persona que pues es buena, trae un buen contenido y aparte pues trae el mismo contenido que yo. Así que una de ellas es Andy Cornejo, ella está celebrando su cumpleaños, así que muchas felicidades. Otra de las personas que está celebrando su cumpleaños es Nuri Jiménez. De Nuri Jiménez el día de ayer estuvimos hablando ahí un poquito, si no has visto ese vídeo pues vete un vídeo atrás de este para que puedas ver toda aquella información, pero bueno, ella el día de hoy también está celebrando su cumpleaños. Otra de las personas que está celebrando su cumpleaños es Jackie Hernández. Y vaya que pachangón estuvieron haciendo. Les voy a dejar alguna de las historias por aquí porque vaya tremenda fiesta. Let's get the party started. Woo woo. Go Coco. Cocolicious. Noticias Carac Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por último Kim Chantal que también está de celebración. Y ahora sí vamos a pasar a otro tema y vamos a pasar con Yuya que yo se los estuve diciendo. Creo que en muchos de mis videos vamos a traer noticias e información de Yuya porque wow que bonitas imágenes. Así que se las voy a dejar aquí a continuación. Y lo único que puedo decir con relación a este tema que bonita se ve, se ve muy bonita de mamá y pues ahí podemos ver un poquito de la cabecita de Mar. Ahora sí vámonos a más información pero ya empezamos con la información que está en candela. Información que está sucediendo en este momento y que está generando mucha movilización en redes sociales. El día de ayer les traje un video que otra vez vuelvo y repito si no viste ese video, vete un video atrás de este. Y en ese video estábamos hablando del video que había subido Mafia en TV a su canal hablando de Dallas Review. Ahí les platico la situación, un poquito de la situación porque son videos que son pues algo largos, ¿no? Entonces pues en 5, 7, 8, 10 minutos en sí no puedes abarcar mucho del tema y aparte pues les traje otras noticias. Pero pues ahí más o menos lo estuvimos comentando y también como les digo son situaciones que se están comentando en este momento en redes sociales. Ahora, en ese video no les había contado, creo que no les dije, ¿o sí les dije? No, me parece que no les dije. Pero esta chica que dio su testimonio, que dijo lo que había pasado ella con Dallas Review, ella dentro de este video dice que hay otras personas que hacen lo mismo que Dallas. A la única persona que menciona, o sea, dice que hay otras personas que hacen este tipo de cosas, o sea, diciendo que hay más influencers que hacen esto, pero al único que menciona fuera de Dallas es a AuronPlay. Muy chiquita y era muy impresionable y no fue el único youtuber con que pasaron este tipo de cosas. O sea, yo cuando era más chica también con los pibes de Telegamer, que yo subí un video para aparecer en Telegamer. Había varios de ellos que me pedían fotos, cosas así, o sea, también AuronPlay en un momento también me habló. O sea, hay mucha gente de YouTube que son asquerosos y yo creo que no entiendo cómo la gente no se da cuenta. Pero hace unas horas el salseo de Frank estuvo subiendo un video a su canal donde él comenta que se puso en contacto con él y dice que no puede mostrar la conversación porque no preguntó si podía decir algo con relación a esto. Pero que lo que sí nos puede contar es de que al parecer él no se va a quedar callado y va a actuar de forma legal. Este tipo de situaciones son temas bastante delicados y lo peor de todo es que en internet ya está rondando el hecho de que AuronPlay también llegó a solicitar fotografías a una menor. Ese es el problema, que la imagen de AuronPlay en este momento, si esto se sigue regando, pues la están dejando mal. Claro está, o sea, muchísima gente tal vez no lo pueda llegar a creer, pero también va a haber muchísima gente que sí puede llegar a creer esto. Y por esta razón es que Auron lo que quiere en este momento es tomar cartas en el asunto con esta muchachilla que hoy en día ya es mayor de edad y pues a ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar. Si esta chica, ese video en su momento lo llegó a hacer por generar un poquito de fama o cobró una cierta cantidad de dinero para decir ese tipo de cosas o para mencionar a AuronPlay en dicho video, yo creo que mínimo debería de salir a aclarar esa situación. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si más adelante sale algo de información con relación a esto y también pues vamos a ver si Mafia en TV comenta algo con relación también a este chico, porque pues era un video hablando de Dallas Review y pues de repente ahí sonó el nombre de AuronPlay. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Si quieren ver el video del salseo de Frank se los voy a dejar aquí abajo en un enlace o si no, pues luego se me olvida poner los enlaces, así que pues vayan al canal del salseo de Frank y ahí van a encontrar ese video. Por lo pronto va a ser todo en el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Recuerda de suscribirte al canal si todavía no te suscribes, pícale a la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo video. También te invito a que me dejes una manita arriba, que pases aquí abajo y me dejes todos tus comentarios, también que compartas este video. Y también por último, pero no menos importante, te invito a que me sigas por mis redes sociales que te las voy a dejar acá en la pantalla. Por mi parte va a ser todo, yo me despido, nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. ¡Adiós!